¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pizarro! 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 ¡Pancho! ¡Sobre! ¿Dónde está, hermano? Hermano, pues qué bueno que te paraste. La gente quiere hablar contigo, güey. Creo que tienes una segunda oportunidad, hermano. Te fuiste y no se hizo nada de lo que tú esperabas. Y el club te está dando una segunda oportunidad, hermano. Y creo que cada partido tienes que salir a partir de la madre, güey. Y mostrar por qué eres el jugador que creemos que eres, güey. Porque desde que llegué a este Monterrey, nada más han sido bailes, sin cindadera y media. Y no respetas a la gente, hermano. Esa es tu opinión, Perú. Yo fui campeón en los campeonatos. En un año y medio hay gente que pasa aquí. ¿Ya con eso está bien? No, pero tampoco no vengas a decirle que vengo así nada más a bailar. Pues, carnal, te dan una segunda oportunidad. Te fuiste y ya no necesitarías estar aquí. La vida te vuelve a tener acá. Yo regresé porque quería estar. No me había regresado. Pero no te has visto, carnal. Tres partidos. Tú vas a jugar. Ya tendríamos que verte. Ya tendríamos que verte. Está bien, aquí, mira. Eh... Saliendo contra el Cruz Azul ya era el mejor, según, ¿no? Según la afición era el mejor y... ¿Qué afición? Pues, según las redes. Las redes es una cosa bien distinta. A ver si por eso se marean los jugadores. ¿Puedes hablar o...? Dale, 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 dale. El primer partido después del Cruz Azul era el mejor y ahora se ve el peor. O sea, ya sé. Según las redes. Según las redes. Las redes no vienen aquí, aquí vienen con nosotros. No. No, pero también. ¿Cómo... ¿Qué hacemos nosotros, güey? Para sacar al mejor pizarro, güey? No, pues depende de... Te aplaudimos, te pedimos fotos. No, güey. Ya no, carnal. Ven a romperla. Tienes una oportunidad, carnal. En un muy buen club que te paga muy bien, hermano. Sí, sí. Y que te está dando una oportunidad de romperla. Hazlo, carnal. Sí, pues eso quiero, pues. No, porque nomás venga de paseo aquí. Vamos a darle, carnal. Hay que levantar al equipo, güey. Sí, yo también quiero. Yo quiero más... Nosotros queremos más que ustedes. No, no lo creo. Bueno, no lo creo. Bueno, pues si no crees, pues sí. No lo creo, pero te lo pido si hablo, güey. Sí, pártate la madre y pídele a tus compañeros que partan la madre. Y por regresar al nivel que te hemos visto, güey. Pues dijiste que no. Te estoy pidiendo que regreses al nivel que te hemos visto. Pero dijiste que... Pero te veo una de cada cuantas, güey. Por eso. Júzgate tú si estás bien jugando. Ahora, si te gusta ver las redes, ve lo que dicen las redes, ve lo que dice la prensa de tu fútbol, güey. Eso es lo que estoy diciendo, pues sí. Si yo sé que no he... No he estado bien, pero también llevo tres partidos también. Digo, Javier, no pasa nada. Digo, prefiero que me critiquen a mí que que critiquen a nosotros. Digo, se le exige a los que pueden, ¿no? Entonces, digo, no pasa nada. Sí. O sea, por algo es Monterrey, porque está lleno de exigencias. Por algo somos el mejor equipo de la Liga. Que no lo hemos demostrado, pero tenemos la mejor plantilla de la Liga. O sea, están en todos los derechos que exijan. Y está bien, porque, pues, digo... Si no hemos dado lo que tenemos que dar. Gracias por pararte. Gracias por ver el video.